hola qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy voy a estar haciendo una vela para el día de san valentín bueno espero les guste espero se queden hasta el final del vídeo y si les gusta por favor no se les olvide suscribirse darle un like y tocar la campanita voy a estar utilizando estos materiales para hacer la vela y aquí tengo estos corazones son pequeñitos y están muy bonitos y también voy a estar trabajando con este recipiente y con este otro recipiente que es más pequeñito voy a estar utilizando estas pinzas y estas velas de té también voy a estar trabajando con el gel wax para este recipiente voy a utilizar una libra de gel wax sin esencia y voy a vertir poquito solamente voy a esperar un poco a que enfríe un poquitito solamente y voy a acomodar estos corazones para eso necesitamos las pinzas para poder acomodar los corazones y voy a tratar de que queden levantados aquí vuelvo a vertir más cera y vuelvo a acomodar más corazones igual y la tercera vez que he abierto la cera ahora también espero a que enfríe un poco y acomodo el recipiente el recipiente pequeño y enseguida vuelvo a acomodar más corazones y ahora nada más en la orilla de del recipiente pequeñito ahora vuelvo a vertir es la última vez que que se vierte la cera y ahora solamente pongo la velita de té y aquí nos queda lista nuestra vela y ya está y ya está te y ya está y ya está y ya está y ya está